Vamos a empezar el modo carrera, hoy día importante hoy día importante en el modo carrera, hoy tenemos la vuelta de los octavos de final contra el Paris Saint-Germain, quedamos 2-2 en la ida me habéis dicho que no hay goles fuera de casa, hago como que no cuenta por lo cual, bien, bien, y luego tenemos clásico contra Madrid, así que a ver qué pasa, os enseño otra cosa, a ver, en Liga vamos segundos vamos segundos en Liga, cuidado vamos segundos, por delante tenemos al Sevilla, a un punto eso sí, tenemos al Athletic a un punto de nosotros, es decir, el gran objetivo es la Liga, vale, si de paso podemos hacer algo mejor en la Champions, pues hombre, estaría bien, la Copa del Rey estamos eliminados, la Supercopa también fuera, por lo cual solamente yo creo que títulos que podemos ganar es la Liga, así es la vida, a ver, oferta de México ojo, México me quiere como seleccionador yo, a ver, México, la verdad, me motiva bastante pero estoy esperando la oferta de mi selección de mi país me hace falta la oferta de España así que, lo siento por México vale, no estoy preparado no estoy preparado el Elche eh, creo que vamos a simular este partido creo que vamos a simularlo, chicos hay que ganar todos, por lo cual espero que ganemos al Elche en su casa yo confío, yo confío pero las emulaciones no salen muy así ¡Ahhh! 2 a 2 2 a 2 marcó Lucas, Memphis Depay luego Ricky Putz y Lucas 2 a 2 ¡Ahhh! pinchazo del Barça en la Liga, eh pinchazo del Barça en la Liga antes de recibir aquí me queda la cara de Payasete mirad la cara la cara de Mancuerdiola de Payasete de decir, pero a ver, ¿qué es esto, tío? ¿cómo podemos empatar contra el Elche? si no podemos ganar una Liga ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! en la vida hemos sido mejores que el Paris Saint Germain la mala suerte el no saber definir finalmente nos costó ese empate a 2 en la ida hay que recordar que nos robaron con un gol de Messi en el Camp Nou el cual celebró el cual Messi celebró ese gol me dolió y aparte era fuera de juego y una cantada de Ter Stegen por lo cual hoy a ver ¡A ver! ¡Vamos! no llegamos en nuestro mejor momento tampoco en nuestro peor hay dudas no miedo hay dudas ¡Vamos! ¡Venga! ¡Concentración! Hicimos buena ira hay que pensar en eso ¿podemos meterles mano? ¡Podemos! ¡Podemos! Ya verás ya verás ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen ya! ¡Ahí vienen ya! ¡Oh! ¡Tú no estoy! ¡Madre mía! ¡Empieza fuerte el Paris Saint Germain que no quiere que se repita lo de la ida! ¡Vamos a meter Stegen! ¡Cuidado eh! ¡Buenísima! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Kuni! 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 ¡Vuelve el congabuelo! ¡Vuelve el congabuelo! ¡Ojo como tuvo la posición ahí! ¡Cómo me metí eh! ¡En el camino de Marquillos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad como peleo eh! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Cómo metí cuerpín! ¡Cómo le metí el culo que tiene el Kun Agüero! ¡Y gol! ¡Buena definición! ¡Eh! ¡Me he hecho caca! ¿Vale? ¡Lo reconozco! ¡Me he hecho un poco de cacota! ¡Tengo el calzoncillo manchado! ¡Porque no sabía qué hacer! ¡No sabía! ¡Si! ¡Mmm! ¡Picarse por encima! ¡Si tirar fuerte! ¡Si espacio! ¡Odio los mano a mano! ¡Mundo! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Cago la hostia! Supuestamente no cuenta los goles fuera de casa en el FIFA. Así que... Tranquilidad. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hace? ¿Pero qué regate es ese? ¡Vaya Mareo! ¡Ya empezamos con el Mareo! ¡Ya empezamos con el Mareo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la Tortuga! ¡Gol! ¡Gol de la Tortuga Ninja! ¡Gol de la Tortuga Ninja! ¡Gol de Mbappé! ¡Gol de Kylian Mbappé! ¡Vaya jugadón del Paris Saint-Germain! ¡Vaya jugadón, tío! ¡Ese pase! ¡Este pase no tiene sentido! En efecto, a la hora del pase es robo. Es robo, se confirma. En el momento que Neymar toca el balón, Kylian Mbappé prácticamente un metro adelantado. Robo otra vez al Barça en la ida y en la vuelta al Kylian Mbappé, demostrando las relaciones que tiene con la UEFA. ¡No, no! ¡Ya está! ¡No, es que ya está! ¡Es que es increíble! ¡Es que es clarísimo! Voy a llamar a Nacho Tellado, que me confirme. ¡Ojo! 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 ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Dembele, Dembele! ¡Dembele! ¡Piqué! ¡Gerard Piqué! ¡Piqué, piqué, 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 piqué! ¿Qué hacía ahí, Piqué? ¡Nadie lo sabe! ¡Saca un globo y lo celebra! ¡Nadie sabe qué hacía ahí, Piqué! ¡Vaya jugadón del Barça! ¡Vaya jugadón del Barça! ¡Cómo se la dio Frenkie de Jong de primeras a Dembele! ¡Mirad cómo se la dio de primeras! ¡Frenkie de Jong! ¡Y ahí estuvo la jugada, eh! ¡Ojo! ¡Qué hacía ahí Gerard Piqué! ¡Qué hacía ahí Gerard Piqué! ¡Mirad! Bueno, vaya facha de darle poco más y la falla le dio con la espinilla. ¡Ahí está! ¡Qué gol importante! ¡Ah! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Corre Dembele! ¡Corre Dembele! ¡Dembele! ¡No! ¡Mellier! ¡Tenía que haberla soltado antes! ¡Dembele no está fino en el día de hoy, eh! ¡No está fino dado una asistencia! ¡No está fino Dembele! ¡Está perdonando el Barça a los contragolpes, eh! ¡Está perdonando el Barça a final de la primera parte! ¡1-2! ¡Vamos ganando en el campo de los príncipes! ¡Pero tengo miedo! ¡Tengo miedo, eh! ¡No está fino Dembele! ¡No está fino Dembele! ¡No está el día de hoy! ¡Ahí está Sergiño Dest! ¡Vamos! ¡Igual debemos jugar con un poco más de calma! ¡Tenemos el partido en nuestra mano! ¡Vamos! ¡No me lo creo, pedre! ¡Caracoleo y voy para atrás! ¡No sabemos qué hacer! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ansu! ¡Vale! ¡Vale! ¡No encuentro los espacios! ¡La madura el Barça! ¡La madura el Barça, eh! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No entró el pase! ¡Me la cortó Sergio Ramos! ¡No! ¡Ahí viene el Paris Saint-Germain! ¡Ahí viene el Paris Saint-Germain! ¡Ahí viene el Paris Saint-Germain! ¡Que con poco hacen mucho! ¡Con poco hacen mucho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Piqué! ¡Uf! ¡Sergiño! ¡Sergiño de ese dormió! ¡Sergiño de ese dormió! ¡Ahí está la Tortuga Ninja! ¡Ahí está Bernat! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Me mea hasta Bernat! ¡No! ¡Esto es humillante! ¡Esto es humillante! ¡Esto es humillante! ¡Va la Tortuga! ¡Va a haber gol! ¡Eterstable! ¡Me voy! ¡Me voy como siempre hago! ¡Me voy por aquí! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vale! 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 ¡¿Pero cómo llegó a esa?! ¡No! ¡No! ¡Tortuga! ¡Gol! ¡Vaya golazo de Mbappé! Pase filtrado y la Tortuga que nos está destrozando La Tortuga nos está destrozando Partido todavía Voy a perder Voy a perder el partido ¡La vamos a tener! Martín Bradwick Martín Bradwick Martín Bradwick Perfecto para Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati El segundo palo Ansu Fati ¡Gol! 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 ¡Gol de nuestro rubio guapo! ¡Frankie De Jong! ¡Frankie De Jong! ¡Vamos hombre justicia! ¡Madrones! ¡Madrones! La UEFA no puede contra el Barça Alkelaifi no puede contra el Barça Alkelaifi y todo su poder no puede contra este fútbol Que me lo hizo Ansufati Que estuvo a punto de disparar Me confiesan que estuvo a punto de disparar Pero finalmente sangre fría y gol para Frenkie de Jong Último minuto Quedan 30 segundos Si hay que romper una pierna se rompe Si hay que romper una pierna repito Se rompe La deportividad aquí no cuenta Atentos por favor Final el partido El Barça elimina al Paris Saint Germain Pese a haber robado de manera descomunal Lo siento Messi Te equivocaste salirte Te equivocaste Este era el proyecto ganador Messi Este era el proyecto ganador Estamos en cuartos Ahí estoy Cara de orgullo Cara de orgullo Dame Fue un partido disputado Tuviste suerte ¿No crees? Me dice Por favor Ya empezamos ofendiendo La suerte no tuvo nada que ver Fuimos superiores Tuvimos miles de ocasiones Y nos han robado Nos han robado Suerte ninguna Fuimos mejores ¿Qué piensas del rendimiento De tu equipo En el partido de hoy? Hombre Pues que voy a pensar Hemos ganado Hemos eliminado al todopoderoso Paris Saint Germain Encima con la UEFA En contra Con Alkelaifi Con Gil Manzano Hemos ganado a la maquinaria ¿Os ha costado evitar los goles De los delanteros del Paris Saint Germain? Evidentemente Cuando los árbitros Permiten que marquen En fuera de juego Es mucho más complicado Evitar que marque gol Sí Venga Adiós y saludos Para el chiringuito Venga Veamos Gran rueda de prensa Contundente Y reivindicándose Sí señor Vamos a simular el partido Contra Sosuna Porque luego se viene El Real Madrid Humilde el Barça 6 a 1 Antes del Clásico 6 a 1 Antes del Clásico Madre mía Y ojo 6 goles Que nos vienen muy bien Vamos a ver Cómo está la clasificación De Liga Porque atención Quedan Si no me equivoco 10 partidos de Liga Quedan 10 partidos de Liga Estamos ahora mismo Terceros a 3 puntos Del Sevilla Que es el líder Va a estar complicada Ganar la Liga Hay que fallar Muy pocos partidos Hay que fallar Muy pocos partidos Hay que ganar el Clásico Santiago Bernabéu Vámonos Se puede Ahí está Ahí está Casemiro con Kroos Con Fede Valverde Y con Karim Benzema Ahí estamos Hay que ganar este partido Para seguir peleando Por la Liga Si no se puede complicar mucho También queda el partido Contra Sevilla Madre mía Vaya reza final de temporada Que nos espera Va a marcar gol Lo sabe ¿Por qué se pone morritos a hacer? ¿Por qué pone morritos? Kuni ¿Qué haces? Ahí vamos Comienza Quiero ir a buscar el partido Desde el minuto 1 Eso sí Hay que mantener la calma Tampoco hay que volverse locos Hay que jugar con cabeza Madre mía Cómo ha salido el Real Madrid Con qué ganas también ellos Los dos quieren ganar Cómo ha salido el Madrid Sabiendo que también es el rival De los cuartos de final Sabiendo que el Barça Es el rival de los cuartos La pierde Dembélé Qué raro Dembélé perdiendo una pelota Vamos Con calma Con calma Cuidado 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 Que viene el Madrid Que viene el Madrid Va a tener la primera 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 No, 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 no Gol de Karim Benzema A los cuatro minutos Cantada de Mar André Ter Stegen Cantada de Mar André Ter Stegen Que siempre canta contra el Madrid Es verdad que golpea desde muy cerca Pero manos de mantequilla A ver A ver Manos de mantequilla Manos de mantequilla de Ter Stegen La cara de Mancordiola Está siendo el rival a batir esta temporada El Real Madrid se nos atraganta Cual tú la grande en la boca No somos capaces El Barça de Guardiola O sea, de Mancordiola Bueno, qué más da Soy la misma persona Ojo 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 Dembélé 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 Gol del Mosquito Dembélé Gol del Mosquito Dembélé Gol del Mosquito Dembélé Reacción rápida del Barça En la siguiente jugada Golpe duro Para Mariz en el Bernabéu Vaya pase Vaya pase Creo que de Pedri Bueno, cómo definió Dembélé Golazo, golazo, golazo Golazo del Mosquito Mirad dónde la colocó Imposible para un tío Que mide 5 metros como Courtois Golazo del Mosquito del Bernabéu Hay liga Hay partido Bien el equipo de Mancordiola Yo creo que de los equipos que De el FIFA El que mejor juega Bueno, el Paris Saint-Germain también Cuidado, eh Vamos Ansu Fati Vamos Ansu Vamos Ansu Vamos Ansu Vale Para Pedri 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 Kuh Dembélé Gol, 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 gol del Mosquito Que vuelva a golpear El Mosquito haciendo doblete No lo recuerdo Vaya pase del conabuelo de primeras Qué definición del Mosquito Que cuando peor estaba el Barça Cuando no llegaba el Barça Cuando más atacaba el Real Madrid Y más problemas tenía el Barça En la circulación de balón Otra vez jugada muy buena con espacios Y otra vez muy buena jugada del equipo de Mancordiola Cómo sonríe Mancordiola, eh Ahí está el Mosquito Ahí está el Mosquito Dios Vamos Esta es muy buena Ansu Buenísima Con calma, con calma Eh Vale 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 Uy Va a acabar, va a acabar Va a acabar la primera parte Final de la primera parte Va ganando el Barça 1-2 en el Santiago Bernabéu Bueno Bueno Vámonos Cuidado, eh Queda mucho partido Queda mucho que decir El Madrid y su equipo que juega muy bien Y que va a ir con todo, eh Hay que estar muy atentos en defensa Ay No, se acaba de equivocar Sergiño Des Cuidado que viene Cuidado que viene Que viene Vinicius Vale Buenísima la última Sergiño Des Para el Kun Agüero Kun Agüero No hay prisa, no hay prisa Falta, falta Clara, falta Clara Pierde los nervios Pierde los nervios El Ramadiz Que no sabe perder Roja David Álava Hay polémica Hay polémica Roja A David Álava Iñaki Angulo Que va a hacer un vídeo, eh Explotando Ahí está Dembélé Dembélé perfecta Para Kun El Kun que no se atreve Sergiño Des Sergiño Des Que tampoco se atrevió Que hace el Barça No saben que hacer con la pelota No hay ayudas Ahí está Busquets Perfecto 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 Ansu 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 Para donde Que buscaba la sentencia El Barça Buscaba el 1-3 Madre mía Va a estar muy calentito La Champions, eh Cuidado Cuidado Que yo también soy del patadas, eh No te pongas tonto Yo también Me cago Ven aquí Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado, 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 que sea peligrosa Cuidado, que sea peligrosa Cuidado, cuidado, cuidado Uy, mi madre, que miedo estoy pasando Cuidado, cuidado Otra vez Asensio Cuidado, cuidado Que insiste el Madrid Aseya el equipo de Ancelotti Quiere el empate Quiere complicar la Liga al Barça ¡Cuidado! ¡Tarastar! Va a ser un poco ratas. Hay que ser inteligentes. Fútbol para inteligentes es esto, ¿eh? Mira, mira. Toma. Ahí está el Barça. Ahí está. Que no la huele el Madrid. Que no la huele. Ahí está Manquer. Muy bien. Durmiendo bien el partido. Sabiendo que esto es media liga. Sabiendo que esto es media liga. Es media liga. Va a acabar el partido. Va a ganar el Barça. Por fin. Un rival que se le atragantaba. Va a ser la última. Va a ser la última. La pierde. Va el Madrid. Pita árbitro. ¡Final del partido! ¡Final del partido! Victoria del Barça. Muy sufrida del Santiago Berrabeu. 1-2. Con dos goles de Dembélé. ¡Ay! Está Manquerdiola que hoy la verdad que ha hecho. Pero un día triunfal. Así estamos. Así está ahora mismo la clasificación. Así está ahora mismo la clasificación. El Madrid ahora mismo estaría en Europa League. Se va a disputar la plaza de Champions con el Valencia. Cuidado con el Madrid. Me sorprende que el Madrid esté ahí. Porque sinceramente. Cada vez que me enfrento a ellos juegan muy bien. Y ojo con el Atlético de Madrid. Que está muy mal. Saludos para mi editor. Que es del Atlético. Y bueno. Estáis un poco mal. No pasa nada. Pero ahí estáis. Y como digo. Atlético va primero con 61 puntos. Sevilla primero con 61. No. Segundo empatado con 61. Y el Barça tercero con 60. La liga es posible. Pero va a ser complicada. Vamos a ver el calendario para el siguiente día chicos. Madre mía. El siguiente día lo que tenemos chicos. Para el siguiente capítulo. Tenemos. Partido contra el Sevilla. Que es el que va segundo. Es decir. Hay que ganar al Sevilla. Si. O si. Para ganar. La liga. Luego tenemos unos partidos de liga asequibles. Más o menos. Podemos perder. Levanta, Cádiz, tal. Y tenemos. La ida. De los cuartos de final. De la Champions. Contra el Ranariz. Y. La vuelta también contra el Ranariz. El siguiente partido. O sea. El siguiente capítulo. Va a ser muy épico. El siguiente capítulo. Va a ser muy épico. Estamos ahí. Estamos ahí. Yo creo que ha sido una jornada muy buena. Creo que ha sido un día excelente. Ha sido creo que el mejor día. En el modo carrera que recuerdo. He eliminado al Paris Saint-Germain. Y vamos a disputar la liga hasta el final. Eso sí. Hemos visto que nos ha costado ganar. Al Madrid. Incluso. Con uno más. Nos ha costado muchísimo. Así que parece que. Los cuartos de la Champions. Van a ser. Dos partidazos. Van a ser. Dos auténticos. Partidazos.